Estamos en el límite de la ciudad de Buenos Aires y la provincia en Villa Martelli. Aquí funcionó el corazón del grupo cirigliano, dueños además de la compañía Plaza, de las concesiones de los trenes Sarmiento y Mitre con la empresa Trenes de Buenos Aires. A 10 años de la tragedia de Once, prácticamente no ha quedado nada. ¡No, no, no! Pollo, ¿qué quedó de aquel imperio cirigliano ya a 10 años de la tragedia? Todavía no era la época de oro de Sirio, no era la época de oro de Jaime y de De Vido, porque era el que manejaba todos los negocios que se adjuntaban al sistema ferroviario. Yo sé qué sé, compra de trenes en Portugal que no servían para nada, que fueron comprados, que eran trenes chatarras, pero el estado era tan malo que, por ejemplo, en el Sarmiento habían traído 15 formaciones y pudimos armar una. Caminar por esta zona es recorrer el pasado cercano de una política ferroviaria que estuvo en cabeza de los tres primeros gobiernos kirchneristas, básicamente con Jaime, De Vido, Cristina y Néstor como grandes ejecutores. Todas las empresas que eran del grupo, con la caída del grupo cirigliano, fueron desapareciendo. Las empresas de colectivo, que tenía varias, acá tenía transporte del oeste, en la zona oeste tenía varias líneas de colectivo, no quedó nada. Esta fue parte de aquel famoso material rodante que alguna vez se compró a Europa, que terminó en una causa penal y por la cual está preso Ricardo Jaime al día de hoy, detenido en un penal de Seiza. ¿Siriliano fue como un nexo entre los negocios del Estado y el servicio? Ellos hacían el trabajo sucio de los, de De Vido, de Jaime, que eran los que llevaban adelante la política y ellos la ponían la cara. Pollo, si hoy te lo encontrás al cirigliano, que está, si mal no tengo entendido, con prisión domiciliaria, ¿qué le dirías? Yo te lo dije. Porque yo se lo dije, íbamos a chocar, en reiteradas ocasiones. ¿Él lo sabía? Sí. Sí, porque inclusive una vez yo le comenté que el primo de él estaba en lo que era la parte de taller y yo le dije, mirá que vamos a chocar. Yo le dije, inclusive varios años antes de que pasara lo que pasó. Desde que en 2012 los hermanos sirilianos se quedaron sin las concesiones de trenes, empezó un camino para vender la mayoría de las empresas del grupo. Hoy Claudio Siriliano, condenado por la tragedia de Once, está con prisión domiciliaria. Su hermano Mario atiende los negocios en Estados Unidos y se reparte entre Buenos Aires y Miami. Del grupo Prasa, prácticamente, ya no quedó hoy. Yo recuerdo que yo a mi hija le prohibí subir a los trenes en la época de silencio, porque veía el estado de que estaban los trenes. Así que yo sabía a lo que nos enfrentábamos y lo denunciábamos cada vez que podíamos. ¡Gracias!